Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Y a las pruebas se las había dado Era gallo de varios palenques Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se diga los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán, Seleco, Sinaparte Un saludo de tus siete gallos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!